Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros, un saludo muy grande de mis compañeros trabajadores de la salud, de mis compañeros de la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática, de mis compañeros y compañeras del Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive y del MSTNO de Izquierda, a todas las trabajadoras y trabajadores integrantes del plenario del sindicalismo combativo, a los compañeros de FATE, a los compañeros de Interpac, a los compañeros del Hospital Italiano y de tantas luchas que están en curso y hoy venimos a levantar esa bandera que abandonó la burocracia sindical. Estamos transitando un verano caliente, compañeras y compañeros, cuando el gobierno está lanzando un ataque para recuperar terreno, el terreno que no lo dejamos avanzar el año pasado con tarifazos seriales y también apagones, con despidos en salva y mil cientos de cierre de fábricas, con salarios de hambre y amenaza de proyectos represivos, pagadores seriales de la deuda y en menos de esta situación la burocracia sindical de todas las centrales deja solo a las compañeras y compañeros que están peleando y no es capaz de llamar a una acción centralizada. Por eso nosotros, la justeza del plenario del sindicalismo combativo, de movilizar hoy, en primer lugar, para decir que hay una salida distinta, obrera y popular y no de ajuste para los trabajadores del pueblo. En segundo lugar, para decir que necesitamos ya un paro general y un plan de lucha para derrotar a Macri y el ajuste de los gobernadores. Y en tercer lugar, compañeras y compañeros, para ratificar lo que es nuestra razón de ser, barrer a todos los dirigentes vendidos, fortalecer el plenario del sindicalismo combativo en el camino de poner en pie una nueva dirección para el movimiento obrero. Compañeras y compañeros, estamos convencidos y así lo discutimos en el plenario de Lanús que hay una salida distinta. Es mentiras que solamente tengamos que acostumbrarnos y aguantarnos el ajuste o como dice el PJ, maquillarlo un poco para terminar haciendo lo mismo, como una falsa alternativa. Ellos están descargando tarifazos. La solución que da el PJ es la de aumentar de nuevo los subsidios, pero para las empresas. Lo que decimos nosotros es que hay que anular los tarifazos, que hay que restatizar las empresas de servicios públicos con control social. Ellos quieren seguir con esta recesión. Es una política para bajar el costo laboral, echando trabajadoras, trabajadores y suspendiendo en la industria y en la empresa privada. Y por supuesto, como ya también lo hicieron en el Estado, el PJ tampoco presenta alternativa. Acordémonos que lo único que hacía en su momento frente a los empresarios era un festival de planes retro. Nosotros decimos que hay una salida distinta. Decimos que hay que prohibir por ley despidos y suspensiones y que toda empresa que cierre o despida hay que estatizarla bajo control obrero y cuando busca procedimiento de crisis que se abran los libros y sean los trabajadores, como hay que hacer hoy en FATE los que digan de verdad, si eso le engaña a Pichanga, si hay crisis, ¿verdad? O como pasa siempre, la crisis se funden las empresas, pero no se funden los empresarios que se llevan toda la plata. Y ellos quieren seguir pagando la deuda externa. Han quintuplicado los pagos de la deuda y el PJ que se planta como alternativa lo que está diciendo que hay que renegociarla en mejores condiciones. Ya lo conocemos eso, compañeras y compañeros, en el programa de la luz fuimos claros, venimos con una salida alternativa que es rechazar el pago de la deuda y el acuerdo con el Fondo Monetario y con esa plata, trabajo, salario, salud, educación, todo lo que nos está sacando este gobierno. Y compañeras y compañeros, sin lugar a dudas, nos dicen que no se puede, nos dicen que no da para pelear los dirigentes sindicales que tienen atrás a los dirigentes políticos que nos quieren meter adentro del movimiento nuevo en la interna del PJ, el armado de ese frente, de ese frente bolsa de gatos para supuestamente hacer algo distinto y como vemos no es así frente al gobierno de Macri. Nosotros decimos que se le puede ganar. Hay un ejemplo tremendo y hace poco la lucha tenaz de los trabajadores, de la educación, de la comunidad educativa toda en la capital, derrotó el cierre de las escuelas nocturnas y los que trabajan pueden estudiar y eso es un triunfo de todo el movimiento obrero. Y demuestra, como ya lo demostramos con todas las luchas del año pasado que arrancaron con la jornada de diciembre del 2017, que se puede frenar cuando hay pelea centralizada porque energía sobra, porque disposición a la lucha sobra, lo que falta es dirección, lo que falta es coordinar, lo que falta es desarrollar la pelea. Por último, compañeras y compañeras, ¿cómo la seguimos después de esta marcha? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Además de reflexionar, por supuesto, en primer lugar, en primer lugar, aprovechar la energía que hoy estamos acumulando para apoyar con más fuerza a todas las compañeras y compañeros que están luchando, a los compañeros de Interpac, a los compañeros de Siam, a los compañeros de Portech, a los compañeros de FATE, por supuesto que enfrentan un fuerte conflicto y hoy están acá movilizados. En segundo lugar, seguir peleando por el paro general y el plan de lucha, compañeras y compañeros, y empezando porque el 8 de marzo es la fecha en la cual hay que reclamarle a todas las centrales sindicales que se pare con las mujeres y con el conjunto de los trabajadores. Y por último, en tercer lugar y no menos importante, seguir desarrollando nuestro plenario como un polo de articulación de los nuevos dirigentes clasistas, antiburocráticos, de todo aquel que quiera pelear contra la burocracia para marcar que necesitaba una nueva dirección sindical y por supuesto, dar un paso más, como dijo Crespo, para pelear por el paro, pero además para unirnos también en el terreno político, porque es ahí donde se deciden las cuestiones y acá está el sindicalismo clasista, los movimientos sociales combativos y también la izquierda, todos unidos en una alternativa política de unidad de toda la izquierda de los luchadores. ¡Fuerza compañeras! ¡Fuerza compañeros! Saludamos esta importante convocatoria del plenario del sindicalismo combativo porque abre un rumbo al conjunto de la clase obrera para enfrentar a la tregua de las burocracias sindicales. Estamos aquí los que decimos, si se atacan los trabajadores, salimos a las calles, no nos quedamos escondidos. Los que decimos, necesitamos un paro activo nacional de 36 horas para llevar el movimiento de no a la calle. Estamos aquí los que no traicionamos a los trabajadores. Bueno compañeras y compañeros, la verdad que hoy es una alegría enorme ver todos los que somos, la potencialidad que tiene el plenario del sindicalismo combativo porque hoy, así como acá está habiendo este acto, en la provincia de Córdoba, en Salta, en Jujuy y en Rosario, en los grandes centros urbanos del país, estamos replicando esta situación. Y díganme si no es así, ¿cuál importancia tiene y qué potencialidad tiene este agrupamiento de los luchadores, de las corrientes antiburocráticas y los trabajadores que estamos en lucha día a día contra la burocracia más traidora que ha conocido el país? Hoy estamos acá enfrentando una política de ajuste tremenda. Todos los compañeros que me han precedido han descrito bien cómo es esta situación. Por eso yo me voy a referir un poco a una situación más puntual, en cómo actúan en cada uno de los lugares esta situación. Hoy estamos enfrentando a un enemigo enorme, como todos han dicho. Y en cada uno de los lugares, nosotros por ejemplo en el Hospital Italiano, a Macri lo tenemos de patronal. Macri es parte de la patronal del Hospital Italiano. Paolo Roca, el Grupo Techín. A eso nos enfrentamos nosotros directamente. Y por otro lado, por el lado de la burocracia, tenemos al mismísimo Héctor Daer, que es el que dirige la seccional capital de ATSA. Imagínense si no lo tenemos ahí adentro, directamente enfrentar diariamente a estos tipos. Y ahora, ya han querido meter el ajuste. Apenas subió Macri ya se habían enmalentonado. Pero sin embargo la resistencia de los trabajadores del hospital ha podido llevar eso atrás y tirarlo para atrás. Pero siguen y redoblan la cuesta, como hacen en todos los lugares. Porque a todos nos está pasando lo mismo, como han dicho. Y en todos los lugares y en el hospital hay una situación ahora de intentar avanzar con todo. ¿Cómo lo están haciendo? Han liberado a un montón de militantes de la celeste y blanca que recorren los sectores para desmoralizar a los compañeros. Diciéndoles a los activistas que la gente no quiere luchar porque la culpa es que han votado a Macri y que entonces hay que volver a votar bien a fin de año. Ya conocemos bien todos eso. Pero con eso salen a desmoralizar. Con eso salen a desmoralizar a los compañeros. En general, después también, la otra situación es que salen a decirles que no. No podemos enfrentar toda esta situación. Porque en realidad el gobierno está fuerte y lo que hay que hacer es agradecer que tenemos laburo. Haciéndole el juego sucio a la patronal del italiano que va, como a todas las patronales, a decir quédense tranquilos, que hay laburo. Acá por lo menos pagás bien, tenés el comedor, bla, bla, bla. Así conocemos cómo es la situación. En ese lugar así actúa. Por eso, como enfrentamos a enemigos tan poderosos y que se meten en todos los lugares, es muy importante fortalecer la democracia sindical en cada uno de los lugares donde estamos. En avanzar profundamente. Porque hay que consultar, ir bien hacia abajo. Porque esto se revierte con la participación activa de todos los compañeros y compañeras. Ese es el camino que tenemos que hacer. Fortalecer este pueblo que hoy estamos dando un gran paso en fortalecer el pueblo del sindicalismo combativo en esta acción. que se impone en una situación en donde todos están callados y nadie está saliendo a la calle intentando chalecar a la situación en la que estamos metidos todos. Por eso, tenemos un gran desafío por delante. Acá, a todos describimos cómo nos pasa lo mismo. También está el conflicto, hay de todo tipo. El conflicto de enfermería que también tiene que avanzar y dar un paso en avanzar democráticamente para fortalecer la participación de las bases para que sea más fuerte y retomar. Pero acá, en la acción que todos tenemos en cada uno de los lugares cómo enfrentar esta situación acá todos tenemos el mismo problema que es el gobierno y el plan de ajuste político. Es incompatible pagar la deuda externa con una respuesta a los trabajadores. Por eso, además de darle a cualidad en la calle y en el terreno sindical también hay que avanzar. Y esto mismo que es una potencia fundamental hay que elevarla al terreno político también. Porque esa es la verdadera estrategia para poder imponer una salida que dé respuesta a los trabajadores y a todos los oprimidos de la Argentina. Por eso vamos, avancemos. Este es un gran paso pero tenemos que seguir adelante con mucho más. Muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias.